Corría el año de 1888, pleno triunfo del porfiriato, un momento único en la historia de México, había triunfado el orden y el progreso, las familias prósperas del país disfrutaban de una ciudad pacífica y segura, el mundo entero reconocía el logro de la república mexicana, como país que había dejado el periodo de atraso y que estaba entrando en la modernidad. Pero no todo era triunfo y alegría, plena ciudad a orilla del río de la piedad, que actualmente ocupa una de las avenidas más importantes de la metrópoli, volvía una y otra vez a aparecer el cuerpo de una mujer degollada, rodeada por su sangre, que había sido abandonada toda la noche. Era una escena que se repetía una y otra vez y que llenaba de escalofríos a la sociedad. Todas las víctimas eran mujeres, en algunos casos presentaban golpes y evidencia de una gran crueldad. No parecían crímenes de pasión, mostraron un patrón recurrente. Hoy se sabe que estos crímenes superaron por cinco los crímenes de Jack el Destripador, el asesino londinense de aquellos mismos años 80 del siglo XIX. Los homicidios estaban marcados por la brutalidad y pusieron a la policía en alerta de la Ciudad de México. Había que atrapar al causante de estos asesinatos. ¿Qué sentido tiene estudiar el pasado? ¿Acaso lo que vivieron nuestros antepasados tiene alguna relación con nosotros y nuestro futuro? Hoy platicaremos de... Asesinos seriales, el caso del chalequero. Esto es... Historiadores. Historiadores. A finales del siglo XIX, uno de los géneros literarios que se encontraban en apogeo en el mundo entero contenía historias de engendros. Hombres lobos, vampiros o simplemente muertos vivientes como el del Dr. Frankenstein. Su éxito se dio debido a que consolidaba leyendas de crímenes recurrentes que parecen haber sido frecuentes en otros tiempos. Los asesinos seriales, los homicidios cometidos por un personaje de forma recurrente, crueles y terribles, no son un tema reciente, un tema de la modernidad. Han existido en otros tiempos, desde la antigüedad hasta nuestros días, con más frecuencia de la que quisiéramos. Es a finales del siglo XIX que el mundo conoció a dos verdaderos monstruos. Traspasaron la línea del mito y abordaron seriamente la realidad. El más famoso de la historia fue Jack el Destripador, el asesino londinense que mató a cinco prostitutas en el barrio de Whitechapel, cuya historia se hizo presente en los diarios londinenses. Le dieron mucha notoriedad en 1888. Hoy sigue siendo un misterio sin esclarecer y la prensa lo hizo famoso hasta el día de hoy. Ese mismo año, la Ciudad de México presenció asesinatos de mujeres originarias del barrio de Peralvillo. Aún cuando era relativamente frecuente la presencia de crímenes en la ciudad, esta serie de eventos rebasaba todas las atenciones por su número. Y por la violencia ejercida sobre las pobres mujeres, el sanguinario asesino no cuidaba rastros ni evidencia. Su nombre, Francisco Guerrero, el chalequero. Fue un violador y asesino, descuartizador de mujeres, que arrojaba a sus múltiples víctimas al río de la piedad. El número de sus víctimas superó por cinco las víctimas de Jack el Destripador. El periódico Limparcelo, uno de los más importantes diarios del porfiriato, cubrió ampliamente el caso a las víctimas del chalequero. Francisco Guerrero Pérez nació en el Bajío Mexicano en 1840. Se sabe poco de su infancia, perteneció a una familia pobre y abusiva de la que huyó a los 22 años, y se convirtió en zapatero en la Ciudad de México. Guerrero se casó y tuvo cuatro hijos. Varias fuentes aclaran que era un hombre promiscuo, tuvo hijos extramaritales, acostumbraba a tener encuentros sexuales con muchas mujeres. Precisamente las mujeres en la calle fueron sus principales víctimas. Guerrero Pérez solía vestir elegantemente, con pantalones de cachemira, fajas multicolores y chalecos. Chalecos refinados de charro. De ahí el mote que le puso a la prensa de El Chalequero. Guerrero Pérez se acercaba a sus víctimas para contratarlas por sus servicios. Después del encuentro, Guerrero estrangulaba y degollaba a sus víctimas. Era tal la crueldad de su ataque que muchas de ellas terminaron siendo decapitadas antes de ser arrojadas al río Consulado. Guerrero cometió más de 20 asesinatos contra mujeres que trabajaban como prostitutas en las calles de la Ciudad de México. Caminaba por zonas de Peralvillo, se acercaba a cualquiera de las prostitutas y les proponía un encuentro. Guerrero, una vez que satisfacía su deseo, pasaba a las ansias de matar. Guerrero, violaba a las mujeres, las atacaba con un cuchillo y degollaba salvajemente a sus víctimas. Las versiones de la época señalan que una técnica del chalequero era la cuchillada de borrero. Seccionaba el cuello profundamente cortando de tajo la yugular de su víctima. Después tiraba sin recato los restos a los alrededores del río de la Piedad y en algunos casos del río Consulado, más al norte de la ciudad. En ese mismo año de 1888, Guerrero fue capturado por el detective Francisco Chávez. Ante la investigación y posterior descripción de los eventos, los especialistas a los que se acudió en el juicio se negaron a declararlo enfermo mental. Fue catalogado asesino nato. Un hecho muy llamativo en la investigación fue el siguiente. Al acudir a testigos, había muchas prostitutas que conocían la identidad del chalequero y de su modo de operar. Una regenteadora de burdeles llamada Murcia Gallardo se enamoró de él. Juntos explotaban mujeres dentro y fuera de los burdeles. Ella protegía a mujeres para que el chalequero no las atacara. Sin embargo, en un momento ni Murcia pudo esquivar los impulsos criminales del chalequero que la asesinó. Fue tras el asesinato de Murcia que las denuncias se presentaron como torrente. Se le acusó del asesinato de Murcia Gallardo y la violación de una mujer llamada Emilia. Esta última víctima era una lavandera que había sido atacada por Guerrero al regresar de una peregrinación a la villa de Guadalupe. Como acostumbraba, el asesino la estranguló y la abandonó pensando que estaba muerta a las orillas del río consulado. Sin embargo, la mujer sobrevivió y señaló a Guerrero como culpable. Durante el juicio, el chalequero comentó que se consideraba un buen católico y un devoto guadalupano. La prensa lo retrató como un hombre bien parecido de facciones masculinas y toscas que era carismático y atractivo en su forma de ser. Guerrero fue condenado a muerte. Sin embargo, el presidente Porfirio Díaz cambió su pena por la de 20 años de cárcel en San Juan de Urua. En 1904 fue liberado y regresó a Peralvillo. Pasó poco tiempo para que Francisco Guerrero volviera a cometer sus crímenes. Fue nuevamente detenido el 13 de junio de 1908. Había asesinado a una anciana a las orillas del mismo río. Cuando lo capturaron, Guerrero todavía portaba manchas de sangre de la víctima en su propia ropa. Otra versión cuenta que el apado del chalequero nació del hecho de que obligaba a Chaleco a mujeres a mantener relaciones con él. En cualquier caso, se considera que el chalequero mató alrededor de 20 mujeres en la colonia Peralvillo y sus alrededores, ganándose así el dudoso honor de ser el primer asesino serial mexicano de la historia. Por supuesto, un feminicida. Fue condenado a muerte por segunda ocasión. Sin embargo, la condena tampoco se cumpliría. En 1910, a los 70 años, Guerrero fue encontrado muerto en su celda. Los motivos de su muerte siguen siendo poco claros, pero sin duda su nombre impactó considerablemente a la sociedad de la época. Cuando se supo en México de los asesinatos de Jack el Destripador en Londres, Muchos periódicos lo llamaron el chalequero inglés. Ya se acerca el día de muertos. Día lleno de celebraciones, altares, panes, recuerdos. Pero lejos de ser un momento lúgubre para temer a los muertos, es un buen momento para considerar el peligro latente de los vivos. Solo en pesadillas y cuentos de fantasmas, los muertos regresan para hacernos daño. En realidad los muertos son amables y por eso los invitamos con altares a regresar entre nosotros. Los vivos, en cambio, son mucho más peligrosos. Y es por eso que aquí contamos la historia de uno de los asesinos seriales más famosos y que sembraron el miedo en la Ciudad de México. El tiempo ha convertido la historia del chalequero en una de las más horrendas leyendas de terror. Estos hombres existieron y forman parte de nuestra historia, una historia que es peligroso olvidar. Así, celebremos a nuestros muertos recordando a los seres terribles que ganaron vida en las leyendas de la Ciudad de México por dedicarse a la muerte. Esto fue Historiadores, aprendamos de la historia. Historiadores 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 Gracias.